RiverRound es una aplicación que brinda apoyo a los equipos de emergencia con mapeo y alerta de áreas expuestas a riesgo de inundaciones y fue desarrollada por Polar, un equipo de CUNOR, departamento de Chiquimula. Utiliza un código de encriptación en donde los números de los dígitos representan las primeras 10 letras y usa dos comodines especiales para recomendar los datos cada segundo y la media de estos es enviada cada dos minutos por medio del teléfono. Alerta Fuego GT es una app que desarrolló el equipo de Spark Projects de la Universidad de San Carlos, sede central, para monitorear y emitir alertas a equipos locales que respondan a incendios forestales. Esta utiliza datos de la NASA para mapear los posibles sitios donde haya un incendio forestal para que las autoridades realicen las acciones necesarias y combatir y prevenir la expansión del fuego. La aplicación emplea Python, Flask, OpenStreetMap, Leaflet, Leaflet, GeoCSV y Fedora.